¿Qué tal Valentina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno y bienvenida, ¿no es cierto? Una vez más, ya como que sos un poco de la casa también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. El dinosaurio, canción de cuna para un anarquista y esta es la tarde. Exactamente, y esperamos siempre a fin de este año saber con qué nos vamos a encontrar en el siguiente. Así que ténganlo en cuenta también, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, estamos viendo a través de las redes sociales y eso. ¿Qué éxito está teniendo esta obra? Sí, sí, sí. Es una obra que la estrenamos el primer sábado de mayo y en el estreno las localidades se agotaron. Después fuimos a Pilar, que sucedió lo mismo. Fuimos a Gualiguaychú, que nos fue muy bien, y hoy acá que nos encontramos también. También, sí, localidades. Bueno, yo creo que ustedes van haciendo un trayecto en el cual sabemos qué es lo que podemos llegar a esperar. Por ese motivo no es sorprendente tampoco, ¿no? Sí. Porque es el fruto del trabajo que ustedes han venido realizando hasta ahora. Sí, y eso es muy gratificante. Seguro. ¿Y qué me decís de tu personaje? Adela. Muy. Adela es un personaje muy lindo. Esta obra básicamente habla de la resistencia, de la lucha y también del amor. Adela es un pueblo con dos actores, un pueblo que está como metáfora arrasado por el agua, pero este agua metáfora de otras cuestiones, de moralidad, de prejuicios, de los años más oscuros de la Argentina. Y Adela es aquella persona que se queda en ese pueblo que encuentra un lugar chiquito, que es un panteón, que está todo inundado, pero ese lugar es un lugar, digamos, de renacer ese teatro. Con Boca José Lo, que es otro actor de provincia, actores de talleres de teatro. Y ahí encuentran la manera de resurgir el teatro, de resistir al acecho de afuera. Es un personaje muy alegre, un personaje con una historia triste, pero es muy alegre, tiene mucha potencia, muy lindo de interpretar y fue una obra que tiene mucha comicidad, pero también pasa por promotividades profundas. Los tramos de la obra se mete, es algo que nos gusta hacer. Seguro, y dejará para la reflexión, sin duda. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Absolutamente. Así que, bueno, un personaje, lo fuimos componiendo los dos con mucho humor, con mucha risa, y después cuando nos topábamos con estos tramos emotivos, bueno, ahí como que caíamos, pero fue muy divertido hacer esta obra. Creo que bien. ¿Y qué lo llevó a seleccionarla, a esta obra? Siempre nos pasa, con Hugo nos gusta trabajar juntos, así que siempre estamos atrás de textos donde hayan dos personas, dos personajes. Y la búsqueda siempre, bueno, sabemos lo que nos gusta hacer, que es la cosa de contar una historia cotidiana, pero que llegue al público, que llegue desde lo sentimental. Entonces es como una búsqueda un poco, pero lleva tiempo, porque... Sí, no es fácil, claro. No es fácil, nos gusta que si hay humor, que sea desde un lugar muy sano, no nos gusta la chabacanería, nos gusta... y nos gustan las historias cotidianas, las historias que le puede pasar a cualquiera de los que están en el público. Así que, bueno, personajes de hombre y mujer, y ahí empezamos a buscar, y leemos, 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 hasta quedamos con algo, y después tenemos el segundo problema, que es argentores, porque muchas veces los derechos no llegan, porque son internacionales. Así que es como, antes de terminar una obra, ya un año antes empezamos a buscar tranquilos el siguiente texto. Bueno, me parece perfecto, porque así no quedan detenidos en ningún momento. Tan cual. Así que, bueno, hoy entonces vamos a ver algo que seguro nos va a gratificar, que lo vamos a disfrutar. Espero que haya muchos aplausos para ustedes y que sean muy estimulantes. Así que, muchas gracias por estar, y esperamos novedades, ¿eh? Para el año que viene también. Eso nos encantaría. Y muchas gracias, como siempre, agradecidos por invitarme. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.